Buenas compañeros, este vídeo viene por un motivo principal y es daros las gracias, daros las gracias a cada uno de vosotros por distintos motivos, por el apoyo, por los mensajes de ánimo, por los mensajes de diciéndos que os gustan nuestros vídeos, que os ayudan mucho. Luego también quiero dar las gracias a los críticos, que si las pruebas funcionan o no funcionan, que si me he equivocado en tal prueba, porque todo eso hace que el canal vaya creciendo, si una prueba está mal, me parece increíble, que vosotros os deis cuenta, me lo digáis, repitamos, en ningún momento mi intención, ya lo he comentado en un vídeo antes, es engañar a nadie, y si hago mal una prueba, no tengo, lo digo abiertamente, los productos que enseño, ninguno de ellos me ha pagado para que lo enseñe, ninguno de ellos me ha dicho, vende en este caso la prueba de estos dos días, la prueba de refrigeración, no tengo ningún interés en que funcione o no funcione, quiero enseñaros si funciona o no funciona, o cómo funciona. Muchas gracias por los avisos de, oye, mira, te has equivocado en esto, me equivoco, como todos me equivoco, y sobre todo haciendo varias cosas a la vez, y debería prestar más atención cuando hago una prueba de estas, pero efectivamente me equivoco. Pero el vídeo no es para eso, el vídeo es para daros las gracias, he recibido muchísimos mensajes, tanto correo electrónico como los mensajes en comentarios, la encuesta de ayer, la encuesta de ayer que decía que vídeos nuestros os gustaban más, y la verdad es que he recibido comentarios y mensajes que solo puedo dar las gracias, si alguna vez, leyendo estos mensajes, si alguna vez que se me ha pasado por la cabeza decir, pero ¿cómo me meto en estos berenjenales si no tengo tiempo ni para nada? O sea, y leo estos mensajes y me dan muchas ganas de continuar, de seguir poniendo vídeos, de seguir enseñando cosas, porque creo que hay mucha gente que se lo merece. Solo sí quería contestar a un mensaje, a uno, a uno, bueno, a un tipo de mensaje, porque han sido varios, que creo que ya lo he contestado y creo que lo voy a contestar por última vez, y no me afecta, pero quiero que la gente que los lea, que le quede claro, no trato de convencer a los que lo comentan, trato de que la gente que los lea, le quede claro. En mi canal tengo 600 y pico vídeos, esos son los meses que llevo, es una auténtica barbaridad, y un trabajo, un trabajo. En entre esos vídeos hay de distintos temáticas, reparaciones, montajes, curiosidades, productos, alguno que enseñe alguna oferta de alguna plataforma, lógicamente, lo digo abiertamente, para hacer esa mini caja para que colabore con el canal, y digo mini, porque yo creo que la media que he llegado a cobrar, lo digo abiertamente, entre todo, pueden ser ciento y pico euros, cien euros, ciento y pico euros, creo que algún mes 200 euros, o 220 euros, que ha sido el mes top, y no es la media, pero bueno, eso es otra cosa, no lo hago, aunque sí que me gustaría poderle dedicar más tiempo y que esto fuera creciendo, en ningún momento estoy haciendo eso porque esté viviendo de ello, ya lo sabéis, pero entre todos estos vídeos hay uno que es humor. Pongo muy pocos vídeos, pero son cosas de humor, de broma, y lo reflejo así, y lo indico así en el título, y creo que queda bajo mi punto de vista bastante claro, si no me lo comentáis, como siempre, que esto es un canal que tenemos que hacerlo entre todos. Hay, los que no ponen humor, no son humor, no son humor, hay varios comentarios, uno de ellos, me acuerdo, pero hay varios en ese aspecto, que no les gustan mis vídeos, no reales, que pongo pasta de dientes en los procesadores, y pongo pasta térmica en los pines de los procesadores. A ver, esto sí que lo voy a contestar, vamos a ver cómo lo contesto, esto sí lo voy a contestar, yo aquí tengo mucho desguace, que lo voy a tirar una vez a la semana, o cada 15 días voy a un punto limpio, porque son cosas que no se pueden tirar la basura. Aquí ponen un camión cerca, cojo una carretilla y voy a llevar a un punto limpio. Con la cantidad de cosas para reciclar que tengo, podría hacer auténticas barbaridades con ordenadores, y casi seguro que tendría más visualizaciones, más audiencia, distinta, pero, y podría hacer cosas más impactantes. Estampar un ordenador, jugar con él, prenderle fuego, podría hacer auténticas barbaridades con ordenadores. ¿Y qué? ¿No son mi tipo de vídeos? Que algún día lo haga y ponga humor, lo haré y pondré humor, pero no son casos reales. Me trajeron un ordenador con pasta térmica en los pines, me lo trajeron, otra cosa es que yo lo volviera a cerrar y lo volviera a abrir para enseñaroslo como... Efectivamente, o sea, yo lo que no está claro, yo no lo abrí, voy a abrirlo porque me parece que tiene pasta térmica dentro, puede ser que encuentre pasta térmica dentro. No, yo lo abrí, vi que tenía pasta térmica, y de madre mía lo que ha hecho este tío. A mí ya me había explicado que había renovado pasta térmica que había visto en un vídeo, luego hablé con el cliente, y luego hice el vídeo a posterior y en diferido hice el vídeo de un caso real. La pasta de dientes hubo un caso, no sé si lo puse en esta plataforma, no me acordaba del vídeo, pero sí que me pusieron pasta de dientes como de eso, tampoco es una cosa, yo aún lo indico, y hay mucha gente que lo defiende y dice que es un buen sistema. Entonces no sé de qué le extraña que alguien le haya puesto pasta de dientes, si eso aparece por muchos lados, como que es correcto. Entonces, eso simplemente es, no trato de convencer a nadie, pueden pensar lo que quieran, pero sí que de hacer un vídeo así y poner en riesgo la credibilidad que yo pueda llegar a tener, que alguien me pueda llegar a creer, ¿para ganar qué? Para ganar un euro más, un euro en veinte más, cien visualizaciones más, de un euro, un euro y vende si llega, vaya, o veinte céntimos más, tener veinte suscriptores más, hombre, si no me dedicaría a mi canal a eso, cogería ordenadores, que tengo un montón, tengo estanterías llenas de ordenadores de desguace, para las prácticas, y podría hacer hasta una torrada dentro de uno de ellos, ponerlo de carbón, hacerle fuego y ponerlo, ordenador calentito, o sea, no son mi manera de verlo, los vídeos. Ya os digo, no me quiero enrollar mucho con esto, porque sobre todo era para agradeceros la gran cantidad, el noventa y pico por ciento de mensajes positivos, y no me quiero centrar en los negativos, pero sí quiero puntualizar, que no lo digo ni más, no me afectan, o sea, no me afectan, lo digo para los que lo comentan, lo comentan, pueden comentar lo que quieran, son cuando veáis un caso mío que pone broma o pone humor, no le hagáis caso, no intentéis hacer lo que estoy haciendo o lo que hago o lo que se hace en ese vídeo, porque es humor, pero el otro es verdad, que lo quiera creer, bien, y que no, pues que no lo crea, no, es que no, me parece también bien que lo comente, oye, yo no lo creo, tú eres un mentiroso, un falso y todo es mentira, pues bueno, oye, perfecto, bien, bien, si solo tienes que mirar la cantidad de vídeos que hay, de gente que hace cosas que se cree que están bien, pero bueno, yo si quisiera hacer burradas podría hacer muchas, un día os enseñaré la cantidad de chatarrería que puedo llegar a almacenar aquí para que luego los chicos tengan por hacer, porque lo más fácil para mí sería deshacerme de todo, porque no vendo ese tipo de segunda mano ni vendo ese tipo de cosas, pero en fin, no me quiero enrollar más, simplemente agradeceros porque me dais mucho ánimo, porque si no fuera por esos mensajes y por esos mensajes de ánimo, seguramente que ya lo hubiera dejado, porque sacrificio hay, y a los que dudan, pues bueno, que sigan dudando, no trato de... este vídeo no es para convencerlos a ellos, no es para convencerlos a ellos, no va para ellos, va para vosotros, va para todos los que me dan fuerzas para seguir y ellos pues... bien, bien, un saludo, un saludo compañeros a todos vosotros y os seguís estando invitados a ver los vídeos que pensáis que son falsos, pero que hago con mucho cariño para todos vosotros, mejor editados, peor editados, de poca calidad, pero ahí están, ahí están. Espero que os haya gustado, si os ha gustado darle like, suscribiros al canal, siento muchísimo el tostón, pero tenía que decirlo, tenía que decirlo, yo soy una persona que tanto las cosas buenas como las malas no me gusta quedarme dentro, digo las cosas gusten o no gusten y las digo como las siento. Nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.